¡Suscríbete! Lo que yo había pedido para este canal Pues sería una auténtica vergüenza Así que me ha asegurado de que sea Efectivamente lo que he pedido para Invertirlo en este canal Y bueno pues Lo dicho, es una inversión para el canal Una inversión para el canal Y lo veía necesario Vamos a ver que es Efectivamente Son los Bows Kit Comfort 25 Unos cascos Que la verdad que necesitaba mucho Porque actualmente ya sabéis Que tengo estos Que son unos Sony barateros Pero escuchad Las piezas están sueltas Escucho por este lado solamente Y no por este Y veía ya que había que hacer una pequeña inversión ¿Y por qué me he decidido por estos cascos? Porque quería los cascos Bueno Quería unos cascos De una marca que sea Mundialmente reconocida En tema de audio Y nada mejor que los Bows ¿No? Nada mejor que los Bows Sí que es verdad que He estado viendo otras marcas prestigiosas Por cierto, sí No he hecho la cama Me acabo prácticamente hace poco de levantar Y he ido a por el paquete Lo he dicho También he visto otras marcas También muy reconocidas En tema de audio Como los Sennheiser Y demás Pero Finalmente me he decantado por Bows Por lo completos Que son Son muy completos En todos los sentidos Vamos a ver aquí Que prácticamente está En la típica caja de cartón Con sus especificaciones Que aquí No aparece nada en español ¿Vale? Y pues envuelto en un balaje De plástico ¿No? ¿Por qué me he pillado Estos Estos cascos? Porque necesitaba Unos cascos Que aparte de tener De ser una marca Buena Pues me dan esa fiabilidad A mí Para que no se me jodan A la primera de cambio Para que me den Buenas sensaciones de audio Y aparte Una cosa muy importante Que necesitaba Eran unos cascos Con Cancelación De ruido ¿Cancelación de ruido? ¿Por qué? Porque ya sabéis Que yo vivo Encima de un bar Prácticamente Mi piezo está encima de un bar Y pues claro No sé por qué Pero la televisión de abajo Va más adelantada Que mi tele ¿Vale? Entonces Yo cuando Estoy retransmitiendo Un directo Viendo un partido O bien estoy en el canal de Sergio Viendo un partido Pues escucha gol Tres o cuatro segundos antes O cinco segundos antes Antes de yo escucharlo Y digo Joder Me cortan todo el rollo Me cortan todo el rollo Y me quitan toda la emoción A chillar el gol Inesperadamente ¿No? Entonces es por eso Que he decidido Comprarme unos cascos Con cancelación de ruido Para que cuando Los del bar Griten gol Yo no escuche Una mierda ¿Eh? Y así pueda ver el gol Totalmente improvisado ¿No? Vamos a abrir el paquete ¿Eh? A ver que contiene En su interior Por cierto En este vídeo No haré cortes ¿Eh? Ya sabéis que normalmente En mis unboxing Suelo hacer cortes Y tal ¿Eh? Pero aquí no haré cortes ¿Eh? Para que veáis Aquí hay Jota que hace life Lo que se es mega Aquí está Vamos a abrirlo Cuidado ¿Eh? Ahí está Es un azul muy bonito ¿Eh? De hecho Aquí lo podéis ver Vamos a ver Segunda capa Y Nos viene Un estuche Primeramente Nos viene un estuche ¿Vale? Que ahora abriremos Pero vamos a ver Lo que hay más en el interior ¿No? Eh Una bolsita para la humedad Estas bolitas Que son para la humedad Nos viene también con El folleto El típico folleto De garantía De especificaciones Y demás ¿Eh? No sé por qué se ve así La verdad Esta luz ¿Eh? Tendré que invertir Algo también En iluminaciones Pero esto no puede ser A ver si puedo Colocarlo bien Coño Ahora Voy a ponerlo aquí Aquí ¿Eh? Porque si no me molesta un montón La verdad Ahí está ¿Eh? Eh Por lo dicho ¿Eh? Aquí el folleto ¿Eh? Creo que incluso lo veo peor Lo dejaré como estaba Y bueno Esto es lo que hay En el interior de la caja Vamos a ver el estuche Que es este El estuche Que está envuelto También en un embajaje De plástico Una bolsita de plástico ¿Vale? Y este es el estuche En el cual Nos proporciona ¿Eh? Estos Eh Esta marca Bows Es un estuche Que la verdad Que con bastante calidad Es un cuero Eh Resistente Un cuero duro Un cuero de De buenos acabados Con el Con las letras De la marca Bows En relieve ¿Eh? Y pues la verdad Que está bonito El estuche Está bonito Está bastante bonito Vamos a abrir El estuche Esto para Portar tus cascos A donde quiera que vayas ¿Eh? Y aquí están Fijaos La verdad es que son Una maravilla Son una maravilla Son una maravilla Aquí vemos Pues Eh Una pila Una pila Supongo que será de reserva O bien habrá que meterla Porque no tiene ninguna Y esto también es interesante Que imagino que sean Para los aviones ¿No? Para meterlo así en los aviones En los enchufes Eso de los aviones ¿Eh? También detalle importante De De Bows ¿No? A ver si lo puedo Volver a meter Esto se queda así ¿Eh? ¿Se queda así esto? Supongo que esto era así Bueno, en fin Sigamos con el procedimiento Vamos a sacar los cascos Buah Vaya tacto ¿Eh? Aquí los tenéis ¿Eh? Buah Que maravilla Voy a decir que tiene Oh Son Buah La verdad que son Muy flexibles Vamos a quitar la caja de en medio ¿Eh? Y vamos a apuntar especialmente Pues aquí Para que lo veáis A ver La verdad que Son muy flexibles Tienen muchísima movilidad Fijaos Aparte que también se pueden plegar ¿No? Como bien ya sabréis Y la verdad que Buah Son muy ligeros ¿Eh? Son muy ligeros No pesan prácticamente Eh... Casi nada Son muy bonitos Con esta Con esta circunferencia así De En color azul El interior también es azul Aparte En el interior Se dibujca Prácticamente La forma de la oreja ¿Eh? Para que Para que estés cómodo Los acolchamientos también Son muy Eh... Bastante De buena calidad El material Parecen cómodos ¿Eh? Parecen cómodos Aquí pues también Tiene un acolchamiento Bastante Bastante pronunciado ¿Eh? Para Para tu cabeza ¿Eh? Aquí pues Para agrandar Para reducir El tamaño ¿Eh? Esto quiere decir Que está hecho De plástico ¿Eh? Tiene acabados La mayor parte De los cascos Son de plástico ¿Eh? Menos esto Que es como de tela Este material Aquí es como de tela ¿Vale? Y bueno Pues vamos a Vamos a probarlo ¿No? Vamos a probarlo La verdad que Estéticamente Estéticamente Me encanta Estéticamente Son una pasada Aquí vemos Lo que viene siendo Joder Es que esta luz De mierda ¿Eh? Aquí vemos prácticamente Lo que es la La cancelación De ruido ¿No? ¿Veis? La cancelación De ruido Que la puedes activar O desactivar Y vamos a probarlo ¿No? Por estos cascos A ver Aquí están Aquí está el cable Por cierto Que no lo hemos dicho antes Que también estaba en el interior Abrimos De verdad Me tengo que comprar Otra iluminación ¿Eh? Está carísimo ya Próxima inversión Ya lo sabéis Vamos a abrir El cable Viene con micrófono Viene con micrófono Vamos a ver Si tengo una caída Todo en el micrófono Lo probaremos En algún directo A ver que tal Nos parece el micrófono Aunque bueno Ya teniendo aquí El Jerry Pues dudo mucho Que sirva para algo Este micrófono Vamos a abrir Vamos a quitar Vamos a quitar Esta brida Ahí está Y bueno Pues La longitud Prácticamente Del cable Es aceptable Es aceptable Para mi micrófono Porque yo lo voy a enchufar Directamente al micrófono Pues está del todo correcto Aquí veis Aquí veis los botones Del micrófono Para aumentar Y disminuir el volumen Para apretar la típica pausa Y aquí veis El Bueno Para enchufarlos Para enchufarlos aquí Imagino que A ver Es que La pila me raya Porque la pila no sé dónde va La pila no sé dónde va exactamente Aquí ¿Veis? Vamos a ver si tiene la pila Incrustada Dentro ¿Veis? Aquí tiene como una especie de pestañita A ver si lo podéis ver bien Aquí hay una pestañita Vamos a ver si tiene la pila puesta O no 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 la tiene puesta Efectivamente hay que meterla Meter la pila Ahí está Supongo que Será Así Ahí está Bueno Más o menos Espérate Hay que ver Claramente Dónde va el más Y dónde va el menos Yo creo que va así Claro El más abajo Ahí está Pues ahí está Cerramos Vale Y ahora pues Conectamos Los bows ¿No? Con el cable Supongo que sería Esta toma O esta toma ¿Cuál es? De las dos No Esta no es Es esta Efectivamente Conectamos Y ahora pues Cuidado que vamos a hacer el cambio De los cascos Sony de mierda A los cascos Bows Vamos a ver si notamos diferencia Vamos a subir un poco más El volumen de la música ¿Eh? Pero quiero aquí Que veáis la review En pleno directo Bueno, justamente se acaba la música ¿No? Empecemos Quitamos El cable Y enchufamos Los bows Ahí está el suelo Activamos Lo que viene La cancelación De ruido Ahí está Está activado ahora Es decir Que se te escucho por una parte Y te escucho por la otra Ahora Están mal conectados Ahora Ahora Están mal Uh, no escucho nada Estoy hablando Estoy hablando Y no escucho nada No escucho nada O sea Estoy hablando Y tengo que gritar Para escuchar Lo que estoy diciendo Ya como ven Habéis visto La cancelación De Aquí No, coño Aquí La cancelación De ruido Está activada Veis que está en verde He de decir Que mi oreja Cabe Totalmente Dentro De los agujeros Que proporcionan Los cascos Y tengo que chillar Para escucharme Tengo que chillar Para escucharme Y si no me escucho Lo prometo Vamos a ver Cómo suenan Estos cascos En su profundidad Vamos a ver La calidad de audio De graves Lo que sí Me estoy dando cuenta Que no hace buena conexión Esto Ahí está Ahora sí Vale Ahora sí Ahora sí Claro Es que también Tiene una Como una rosca Diferente a las otras Tiene una rosca Diferente Para meterlos Al casco Luego incluso Para extraerla He leído Que tienes que girar Y extraerla Es algo extraño Es algo extraño Ahora sí Escucho Pro 2 Vamos a subir un poco El volumen Para ver la calidad De audio De estos cascos Vamos a poner Otra música De hecho Quiero escuchar Un poco de graves Esto Debo ¡Gracias! No sé si lo podéis escuchar bien Porque ya como... ¡Joder! No escucho nada Tengo el volumen Es que tengo el volumen Al 37 En el ordenador Y estoy hablando y no escucho una mierda Es que no os escucho No escucho lo que estoy diciendo, la verdad lo digo, ¿eh? Vamos a... No escucho, es que no me escucho Vamos a probar estos cascos viendo Alguna serie, por ejemplo, ¿vale? Entramos en Netflix, apagamos la música Vamos a apagar la música Vamos a entrar en Netflix mismo, ¿eh? Y yo que sé, vamos a poner... ¿Qué sé yo? Padre de familia mismo, ¿vale? ¿Yo, yo? Tengo que ir a mear porque no quiero levantarme Y yo, ¿dónde está eso? ¿Dónde está el catéter ese? No, es mío, es privado ¿Y qué pasa si soplo por esta parte? No, tío, explotaré Voy a soplar Pues la verdad que veo... Es que noto una diferencia brutal Noto una diferencia brutal Antes tenía estos cascos Sony Que me costará alrededor de... De 20 euros Es que no escucho lo que estoy diciendo, tío Voy a desactivar la cancelación de Río Porque es que no escucho Hola, hola, hola Hola, ahora me escucho más Ahora me escucho más Es que no escucho Lo dicho Eh... Incluso podría probar el micrófono Ya que está enchufado Vamos a ver si suena bien el micrófono o no A ver Eh... Grabar Micrófono Micrófono webcam Micrófono Vamos a ver aquí Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola No, se sigue escuchando el micrófono Vale Todo ese tío Parece que no se escucha Tengo que... Que configurar el XSplit Y seguramente será mucho cargo, eh Pero... En algún directo o en algún vídeo, eh Lo probaré Pero si ahora lo pruebo Pues el vídeo pues sería a las nubes de minutos, ¿no? Y tampoco quiero eso En fin, en definitiva Lo que viene siendo De momento el audio Comodidad Eh... Y calidad-precio Por así decirlo Lo voy a analizar bien Creo que en comodidad Es muy acertada Es muy acertada, eh Porque aparte que te da ese acolchamiento en la cabeza Son muy flexibles No te aprietan la cabeza Los acolchamientos Eh... Son muy... Eh... Pronunciados Muy cómodos Aparte te cabe toda la oreja en el interior No te toca prácticamente nada, eh Es decir que... Que bueno Que son unos... Unos cascos over Eso quiere decir que... Mmm... Lo he dicho Te tapa toda la oreja Pero es que... La cuestión es que hay cascos Que también te tapan toda la oreja Pero no así Te toca con Lo que viene siendo esta parte, ¿no? Esta pared Te nota Incluso aquí Tiene un relieve Para dibujar prácticamente la... La oreja, eh Y que... Y que estés lo más cómodo posible En comodidad Nota del 1... Del 0 al 10 En comodidad Yo le pongo Un 9 Un 9 La verdad De... De nota de comodidad De comodidad La verdad De estética Vosotros mismos lo podéis ver De estética Me gustan muchísimo Me gustan muchísimo Sí que es verdad que... Bueno Cuando son inalámbricos, eh Con bluetooth Pues son más bonitos Incluso porque no ves cables por el medio Pero aún así Los agradezco mucho Porque en estos cascos Ya sabéis que Los dos cables Los cables de... Para enchufarlo, eh Pues... Venía por un sitio Luego venía por el otro, ¿no? Por los 12 Eso queda un poco para mí feo, ¿no? En esta... En esta ocasión Solamente viene por uno, eh Cosa que agradezco bastante Y... Y la verdad Pues bueno Aunque... Aunque sea bluetooth Pues... Es lo mejor, ¿no? Es lo mejor para mí, eh Que no sea por dos salidas Sino por una Solamente, eh Y estéticamente También se ve bonito Lo que no me gusta mucho Es el cable, ¿no? Que creo que se puede Liar con facilidad En mi opinión, ¿no? Le dejas un poco de tal Y se puede liar con facilidad Ese tipo de cables, ¿no? Pero bueno Tampoco se puede pedir tanto En tema de diseño De materiales Pues sí Es un plástico Pero realmente En adornos Y en estética A mí me parecen Muy bonitos Me parecen Muy, muy, muy bonitos A mí me gustan muchísimo, eh No sé si me gustan más estos En estética, eh Pero a mí me gustan muchísimo Eh... Y yo pues en estética Y le voy a poner un... Un 8 Un 8 Un 8 en estética ¿Vale? En cancelación de ruido Voy a ponerle una nota De un 9,5 Todavía no conozco la perfección Tal vez hayan cascos Muchos mejores Obviamente, eh Pero en cancelación de ruido Os aseguro que tengo que alzar la voz Aún así Quitando la cancelación de ruido Para que... Para escucharme lo que estoy diciendo Para escucharme lo que estoy diciendo La verdad que En cancelación de ruido Para mí... Increíble Increíble Se notan muchísimo Y lo voy a notar un montón Cuando estéis viendo Los partidos en... En directo, ¿no? Así que en cancelación de ruido Le doy un 9,5 Luego calidad de audio Analizando un poco Agudos Graves Y medios Que tampoco he podido analizar mucho Pero ya he visto esa canción Que era Pum 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 Y luego pues un poco las voces De... De la serie, por ejemplo De Padre Familia y tal, eh Pues he de decir que Se escucha con mucha definición Eh... Se pierden pocos detalles Los graves suenan Eh... Bastante bien Tampoco muy exagerados Y... Y los medios y los altos Pues muy claros, ¿no? Muy claros, eh Y... Y se entiende bien todo... Todo detalle de... De la canción O... O de la película que estéis viendo O cualquier sonido, ¿no? Así que mi opinión Tema de audio Le pongo un 9 Le pongo un 9 De momento, eh Obviamente hay que Seguir... Eh... Experimentando con los cascos Ver una serie completa O bien retransmitiendo un partido Vamos a ver también La cancelación de ruido Como... Como afecta Cuando esté viendo partidos, eh A ver si beneficia o no Pero el caso, eh Es que Por una rebaja A mitad de precio Que son 160 euros Cuando valían 300 y pico, eh Los... Eh... Tirado de precio Tirado de precio No sigue... Siguen siendo 160 euros, eh Pero para la calidad La marca La comodidad Y los demás aspectos Para mí Es... De lo mejor que os podéis pillar En el mercado La verdad, eh De lo mejor que os podéis pillar En el mercado Así que Muy contento con estos cajos Además que Lo dicho Quedan muy bonitos Cuando te los pones aquí, eh Tú los abres un poquito así, eh Y puedes ir tranquilamente Por la calle, eh Con tu móvil Eh... Con tu móvil Pum, pum Que te los quieres reposar aquí Pues te los reposas, eh Tranquilamente Y quedan Muy bonitos La verdad, eh Quedan muy bonitos La verdad En mi opinión Quedan así Perfectos Y... Y muy satisfecho La verdad Muy satisfecho La verdad que es la primera inversión En cascos Que hago así real Eh... Una inversión buena, eh Y... Bueno Me podéis dejar en los comentarios Que opináis Sobre este unboxing Sobre esta review De estos cascos Eh... QC25 Espero vuestros comentarios Y sobre todo Vuestro like Eh... Vuestro like Que es incondicional Siempre en este canal, ¿no? Señores Nos despedimos Hasta un próximo vídeo ¡Chao!